Buenas tardes a todos los aquí presentes. Una introducción técnica para la gente que habla español. Abajo en la línea se ve un globo. En ese globo se puede elegir el idioma español porque este evento se ha traducido sincronizado en alemán y español. Por favor, elige su lengua y así podemos comenzar. Ahora les pido que lo hagan para que todos entiendan lo que va a pasar ahora. A continuación, pues muy buenas tardes de nuevo a todos los aquí presentes, los invitados de Centroamérica, los empleados de la organización que es la CIA, la iniciativa cristiana Romero, la Oficina Económica en Múnich, la Fundación Heinrich Bell, el Centro de Documentación e Investigación FTCL Chile y Latinoamérica y Pan para el Mundo. Además, me gustaría dar la bienvenida a todas las organizaciones de la Mesa Redonda Centroamérica y, por supuesto, también las organizaciones editoriales Criminalización de los Defensores de los Derechos Humanos en Centroamérica, sobre la que vamos a hablar en las próximas dos horas. Pues efectivamente hemos tenido más de 260 registraciones. Me parece una muy buena señal y eso sobra ya también la importancia del trabajo que estamos llevando a cabo, que se ha llevado a cabo con la publicación. De los 260 participantes tenemos miembros del Parlamento Alemán, el Bundestag, organizaciones defensores de los derechos humanos, periodistas, personas individuales de Alemania y de los países centroamericanos de los que vamos a hablar y de lo que se habla en la publicación. Yo voy a facilitar la moderación esa tarde. Mi nombre es Erika Antze, soy periodista y desde el 2000 trabajo sobre temas de derechos humanos en la región, de Centroamérica, sobre todo en los países del Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador. Unos comentarios técnicos, tal y como hemos visto el gran número de participantes. Hemos eliminado la función chat. Si aún así tienen preguntas, les pedimos apuntar estas preguntas en las preguntas y respuestas. Y si al final del evento tenemos tiempo, vamos a organizar una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Tal y como ya lo he mencionado, vamos a hablar sobre la publicación, la criminalización de los defensores de los derechos humanos en Centroamérica. ¿Por qué ha sido necesario hacer esta publicación y por qué la queríamos hacer llegar a una audiencia muy extendida? Nuestra idea también fue de llegar a establecer una estrategia de actuación. La criminalización de los defensores de los derechos humanos es algo que aquí, pues un tema del que estamos bien conscientes, reforzado por los intentos de criminalización de activistas de derechos humanos que están intentando en el Mediterráneo salvar a las personas cruzando el océano y que luego de dar esta ayuda se criminalizan. Es algo que vemos mucho en nuestra zona y que ha llegado a la atención. En Centroamérica hablamos de todo otro nivel, de toda otra dimensión de la criminalización. a la hora de suprimir y bloquear su trabajo, el trabajo que llevan a cabo defendiendo los derechos humanos. Y en este sentido vemos un enfoque muy fuerte en el contexto con la industria extractivista, en los enfrentamientos sobre la terratenencia, grandes proyectos, sean proyectos turísticos o la expropiación de terrenos, el despojo de recursos, el desvío de acuíferos. Son todas estas actuaciones que se bloquean y cada vez más se criminalizan ese tipo de actividades. En lo que concierne el trabajo en Centroamérica, agrava la situación además que la actuación contra los defensores de los derechos humanos, contra estos grupos que están defendiendo sus derechos. Queremos que estas actividades... Ah, no, un gran problema es que estas actividades contra los defensores se quedan impunes, que no se pide responsabilidad a estos actores, a estos autores de los delitos. Pueden entonces deshacerse de los así llamados enemigos en este sentido sin problema ninguno. Y por esta situación agravada de la criminalización de los defensores de los derechos humanos, tenemos por supuesto una dificultad de llevar a cabo el trabajo. Las personas se ven menos protegidas, no solo están criminalizados, sino también tienen que quedarse dentro del país, están bloqueados y restringidos en muchos de esos movimientos. Los organizadores miembros de esta red que se fundó, la Mesa Redonda, no la Mesa Roja, la Mesa Redonda, Mesa América, llevan desde el 2012 tratando con sus organizaciones socios de los temas difíciles en los países y como uno de los resultados han decidido redactar esta publicación que describe muy precisamente algunos casos. Los editores de esta publicación es la Iniciativa Cristiana Romero, la Oficina Ecoménica en Múnich, el Centro de Documentación y Investigación Chile-Latinoamérica, la International Peace Brigade y la Fundación Heinrich Böhm. La criminalización de los defensores de los derechos humanos es el tema de hoy. Y para tratar el tema hemos invitado a representantes de Guatemala y Honduras y, por supuesto, también El Salvador. En primer lugar, Julia Fellin, siendo coordinadora de la Mesa Redonda Latinoamérica, nos presentará brevemente los resultados de la publicación. Muchísimas gracias, Erika. Me alegro mucho de poder finalmente presentar esta publicación. Es el resultado de un largo proceso, un proceso de intercambio y de investigación, donde ya has mencionado muchas organizaciones tomaron parte y la idea surgió de nuestro trabajo. Repetidamente, nuestras organizaciones se ven enfrentadas a casos muy graves de criminalización de los defensores de los derechos humanos y podemos observar que la criminalización se utiliza como herramienta contra el trabajo de los defensores. La criminalización se lleva a cabo por el trabajo que llevan a cabo. Y en Alemania hemos visto que todavía existen pocas publicaciones o estudios sobre el tema, hemos decidido hacerlo nosotros, redactar una publicación nosotros mismos y de ahí ha salido este dossier de 60 páginas, que es la obra principal. Tenemos nueve casos que se describen muy detalladamente, que de la mano de cientos, si no miles de personas. Y hemos intentado mirar diferentes aspectos de la historia y también cubrir diferentes grupos afectados. Mis agradecimientos van, por supuesto, a todos los defensores y defensoras de los derechos humanos que se han mostrado disponibles para hablar sobre sus casos. Todos están presentes esta noche. Y como no solo queríamos revelar y hablar sobre el fenómeno, sino también hablar y trabajar en posibles estrategias y líneas de actuación, hemos incluido toda una serie de recomendaciones muy concretas sobre las que vamos a hablar a continuación. Y finalmente, y luego te quiero volver a pasar la palabra, Erika. Quiero decir que nos concentramos en tan solo una región, cuatro países, pero los contenidos y recomendaciones también se pueden aplicar a otros casos, a otros países a nivel mundial para defenderse contra esta criminalización. Erika, back to you. Gracias, Julia. Les voy a contar brevemente cómo será la agenda de esta noche. En primer lugar, vamos a escuchar a la doctora Kufla, que es la encargada de los derechos humanos del gobierno alemán. Nos había confirmado su presencia esta tarde, pero a corto plazo nos tuvo que decir que no, porque tenía que estar presente para una votación en el Parlamento. De antemano ya registró su presentación o su oración y la vamos a escuchar por vídeo. A continuación, Anabella Sibrián, de Guatemala, nos contará brevemente cuál es la situación actual en Centroamérica. Y más adelante vamos a entrar en los ejemplos más concretos sobre cómo se violan los derechos humanos y cómo se criminalizan los defensores. Lo hablaremos con Edwin Espinal y Sonia Sánchez de El Salvador. Edith Ávora, que es abogado para derechos humanos de Honduras, nos presentará a base de otro ejemplo de qué se trata exactamente cuando se hable de la criminalización de los defensores de los derechos humanos. Más adelante tendremos tiempo para una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Y una de las editoras de la publicación nos dará un pequeño resumen sobre las recomendaciones que ahora se mencionaron y las estrategias que pueden salir como resultado de este trabajo. Y si luego queda aún más tiempo, podemos respetar entonces también las preguntas que se hacen aquí en esta ronda. Hasta aquí la agenda. Y una cosita más. Me gustaría ya mencionar al principio que nos acompaña el equipo de los intérpretes de Accent. Muchísimas gracias al equipo de Accent por si me olvido al final. Ahora seguiremos con Beabel Kufla y a su pequeña presentación. Muchas gracias por la invitación. La seguridad y la protección de los defensores de los derechos humanos son realmente importantes para mí personalmente y también como encargada de los derechos humanos. Mucha importancia gana la publicación que realmente presta atención al aumento de violencia y la criminalización de los defensores de los derechos humanos. Centroamérica se ha elegido de forma muy adecuada porque aquí muchos defensores de los derechos humanos se ven amenazados y sobre todo el tema de la criminalización de los defensores de los derechos humanos ha aumentado mucho en importancia. La criminalización es una forma especialmente maligna de la persecución de los defensores de los derechos humanos porque en esta forma de ataque el derecho que debería proteger a estas personas se utiliza en contra de ellos. Entonces estos ataques tienen la sensación de ser legítimos. El tema y el título de este evento entonces está bien elegido. El derecho se convierte en justicia. Esto se aplica a algunos defensores de derechos humanos individuales pero también a organizaciones. En muchos países también en Centroamérica se hacen leyes que dificultan el trabajo a las organizaciones, dificultan el intercambio con el extranjero y recibir fondos. Nuestro trabajo de proyecto también se dificulta pero también demuestra cómo la criminalización se utiliza para restringir la influencia desde afuera. Eso lo conocemos ya de otros países autoritarios. Este informe realmente ayuda a integrar el debate sobre este tema. Nos da una definición muy precisa de la criminalización que también tiene en cuenta el contexto más extendido. Analiza las condiciones económicas, sociales y políticas que permiten una criminalización nos dan una imagen como afecta la criminalización a las personas afectadas. Y esto nos da una línea muy concreta en la política para saber dónde tenemos que llevar a cabo nuestro trabajo para proteger a los defensores de derechos humanos. No solo se trata de las leyes, todo el contexto social también se tiene que respetar. Por lo tanto, tiene un efecto disuasivo y los ejemplos tienen mucha importancia. Todos estos puntos se subrayan por los nueve testimonios de los defensores de derechos humanos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. De esta forma entendemos y nos preocupamos por estos países y la situación. La lucha contra la corrupción, los derechos territoriales, son solo unos ejemplos. Los nombres y las localizaciones se tienen que nombrar porque son representativos para todos estos sitios donde la gente intenta defender sus derechos, derechos de minorías, derechos de retenencia y demás. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros? Intentamos proteger y ayudar a los defensores de derechos humanos. Actualmente la situación no se ha hecho mucho más fácil. Hemos creado una iniciativa de protección, la iniciativa Elisabeth Selvad. En este sentido, las organizaciones o personas afectadas pueden pedir una estancia de protección en otros países y estamos planificando de llevarlo a cabo también para la región que es relevante para los países hispanohablantes y también queremos proporcionar esta ayuda en sitio. Pero ahí también se ve el problema de la criminalización porque los defensores de derechos humanos se bloquean o se restringen en sus derechos de viajar. El salido del país muchas veces se hace imposible y estamos buscando alternativas. Estamos también entrando en foros internacionales. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra hemos hablado sobre la criminalización y lo hemos criticado. En nuestros proyectos planeamos contribuir a disminuir la criminalización con el proyecto de Ministerio de Asuntos Exteriores en el Triángulo del Norte. Ahí la independencia de la justicia y un intercambio más fuerte entre el Estado y la población civil desempeña un papel muy importante. En cada ocasión haré todo lo posible que todas estas recomendaciones de la publicación se harán visibles frente a los Estados miembros y también frente a las empresas hay activos. Lo que podemos hacer nosotros es implementar la ley sobre las cadenas de suministro. De esta forma queremos verificar que las compañías presentes en todo el mundo pueden verificar la situación a lo largo de la cadena de suministro. Eso tendrá un efecto también en los países de Centroamérica. Al final solo me queda por agradecerles su trabajo a todos los defensores de derechos humanos, sobre todo los defensores de los nueve casos, para combatir sus experiencias personales. Esto requiere mucho coraje de combatir estas experiencias personales. Muchas gracias también a las organizaciones miembros de la Mesa Redonda Centroamérica por su investigación muy precisa. Su trabajo muy importante alrededor de la criminalización para hacerlo más visible es de suma importancia. Esperemos que sea un primer paso para superar esta situación. Y les deseo a todos una buena conferencia. Pues yo le puedo decir sobre todo muchas gracias a la señora Kofler, que no lo puede escuchar. Desgraciadamente, como he dicho, está en el Parlamento ahora. Pero sus palabras han demostrado muy bien la importancia del trabajo sobre esta publicación. Y hizo hincapié también que ese trabajo diferenciado y fue muy importante de parte de los editores para resumir bien lo que está ocurriendo en estos tres días, en estos tres países, dando ejemplos concretos. Y vi ahora, tenemos 191 participantes aquí. Les puedo aconsejar a todos, echar un vistazo a esta publicación. se puede descargar en la página web de las organizaciones que lo han publicado. Me gustaría hablar ahora con Annabelle Cibrian de Guatemala, o mejor dicho, pedir a Annabelle darnos una primera idea. Annabelle Cibrian es la directora de Protección Internacional en Mesoamérica y a la vez también asesora de Plataforma Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Honduras y El Salvador. Pues primero, bienvenida, Annabelle. Me alegro de estar con nosotros hoy. y nos vas a brindar un poquito de panorama general. ¿Cuál es la situación de la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Centroamérica? ¿Qué actores hay atrás? Y también, sobre todo, ¿cuáles son los delitos que se imputan a los defensores de los derechos humanos? Y haciendo hincapié en las mujeres, ¿cuál es la situación? Sería fantástico si nos podrías dar un panorama general y tal vez presentar un ejemplo concreto de criminalización para ilustrar el asunto. Por favor, Annabelle. Muchas gracias, Erika. Tengo una presentación en PowerPoint tratando de sintetizar, porque realmente el asunto que nos interesa abordar aquí es, pues, sumamente amplio, complejo. 15 minutos es un desafío, pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva, solo para decir que entonces intentaré centrarme, por favor, pasemos entonces a la siguiente, al contexto de la criminalización. ¿Quién está detrás de la criminalización? ¿Quiénes? ¿Qué perfiles están detrás de la criminalización de personas que defienden los derechos humanos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Los efectos? Esto que me preguntaba, Erika, sobre los delitos más empleados, y terminaré y podemos seguir adelante con la diapositiva, con qué podría hacer Alemania en relación con esto. Entonces, para hablar del contexto, pues, rápidamente, si imaginamos la sociedad como un árbol, podemos ver que hay unos poderes ocultos, un poder visible y un poder invisible. Pasemos a la siguiente, por favor. Y entonces, lo que prevalece en los estados centroamericanos, en los países de Centroamérica en general, es que en esta parte del poder invisible, se puede encontrar datos que documentan cómo está concentrada la propiedad de la tierra, y del bienestar en general, en una minoría. Esta minoría con mucho poder económico, además, concentra el poder político, y ese poder político lo ejerce sobre instituciones del Estado. Y también, esta posibilidad de cooptar el poder político desde el poder económico, le ha permitido ejercer desde hace muchos años, en el caso de esta región, estamos hablando por lo menos de finales de 1800, una serie de despojos y de violaciones de derechos colectivos de las personas que viven en estos países. Lo que vemos en el tronco del árbol son las instituciones. Entonces, hablamos de una institucionalidad en general cooptada, a pesar de grandes esfuerzos de la sociedad civil, porque sí tenemos que hablar que estas no son sociedades civiles pasivas, los pueblos indígenas que viven en estas regiones tampoco lo son, y lo que hay son personas, colectivos, defendiendo los derechos humanos y cuestionando el papel que han tenido estas instituciones cooptadas. Sin embargo, hasta ahora, las instituciones o esta institucionalidad continúa siendo demasiado débil como para que los estados cumplan con sus deberes de garantía de los derechos humanos, de protección de los derechos humanos y de respeto de los derechos humanos. Y lo que tenemos en las ramas de este árbol social en la región son una serie de ideas, elementos que se repiten culturalmente y que incluyen, por ejemplo, expresiones de racismo y de discriminación. Discriminación, pues sí, por cuestiones étnicas, pero también discriminación económica que justifica el que unos pocos tengan los beneficios que no disfruta la mayoría. Y hay también cada vez más posicionada, y ahora en el contexto de los avances con las redes sociales, el internet, se trata de posicionar cada vez más una narrativa que estigmatiza la defensa de los derechos humanos. Y hay una presencia de discursos de odio muy fuertes contra quienes defienden sus derechos. Y complementariamente, porque también Erika me preguntaba sobre los impactos de la criminalización en las mujeres, pues también tenemos una prevalencia de discursos que refuerzan el orden patriarcal, la discriminación de las mujeres. Pasemos a la siguiente diapositiva. Lo que podemos ver en general en la región centroamericana y los elementos, no los únicos, pero que quisiera resaltar en esta presentación entre 2020 y 2021, ha sido, en 2020 vivimos una serie de estados de excepción en los países de la región. Se restringieron garantías constitucionales y el ejercicio de todas aquellas personas defendiendo derechos humanos. Además, continuaron problemas como la corrupción y la impunidad de estas élites políticas y económicas a las que hice referencia al inicio. Y en el caso específico de Guatemala, quisiera llamar la atención a la consolidación de un proyecto de cooptación de la justicia que estamos viviendo en los últimos meses de cara a la elección de la más alta corte del país, que es la Corte de Constitucionalidad. En general, en Centroamérica, hemos visto el cierre de espacios de acción para las sociedades civiles y el agravamiento de los riesgos ambientales y los impactos de esta exclusión económica y social que se vive. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estas diapositivas las voy a pasar muy rápido, pero sí quisiera mostrar que no es algo que dicen o decimos las personas defensoras de derechos humanos sin mayor fundamento. Son también datos que han sido corroborados por instituciones, por organizaciones internacionales. Por ejemplo, Transparencia Internacional, en su informe más reciente correspondiente a 2020, resalta gobiernos de la región que facilitan la corrupción y muestra cómo países como Guatemala bajaron, se encuentran ahora en el puesto 25 y en comparación con 2012, bajó ocho puestos. Nicaragua, en comparación con 2012, también bajó siete puestos y se encuentra en el puesto 22. Y no está aquí en la gráfica, pero en el caso de Honduras, Honduras está en el puesto 24. Ha bajado dos puestos en los años recientes. Entonces, vemos que en la región centroamericana en general, hay muy poca transparencia y unas condiciones que facilitan la corrupción. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta siguiente diapositiva, se ve muy pequeñina creo yo, pero hace más referencia a los estudios que se han hecho desde el Atlas de Justicia Ambiental de casos de impactos y riesgos ambientales en la región. Todos los puntos que ustedes ven ahí son de los países donde hay problemas ambientales. Pasemos a la siguiente. En la siguiente, esta la he escogido porque es una gráfica trabajada por el MVO de Holanda que tiene un, el MVO es una red de empresarios que lo que hacen es hacer una revisión del riesgo para la inversión de las empresas en todo el mundo. Y si ustedes ven, en países como Guatemala, pero la situación es muy parecida en el resto de los países de Centroamérica, los riesgos son muy altos en términos de derechos humanos, de ética, de derechos laborales, de prácticas de las empresas y de situaciones del medio ambiente. Ahora sí, pasemos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Voy a tomar un ejemplo específico porque, claro, hablar de la región centroamericana, cada país tiene sus particularidades, aunque como decía, hay elementos comunes a todos. Pero para mostrar algunos datos específicos de Guatemala, pues ahí los pueden ver en la diapositiva. No me detendré mucho porque voy casi a la mitad del tiempo de la presentación. Pero sí quisiera mostrar que Guatemala tiene, con unos datos también, de población altamente excluida, donde, por ejemplo, tenemos una pobreza extrema que incrementó en 12.7 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Estamos hablando también de que las mujeres viven en condiciones de pobreza aún más graves que las de los hombres. Y por otro lado, nos encontramos con una situación de fragilidad estatal. Estos estados frágiles a los que hacía referencia con la primera gráfica en comparación con el árbol. Pasemos a la siguiente diapositiva. La siguiente, pues, es otro elemento que entra en juego aquí y es la impunidad. Los grupos que concentran el poder y que tienen el control del Estado se valen de la impunidad para sí mismos para mantener sus privilegios y de esta manera castigar a quienes se oponen a sus intereses. Pasemos a la siguiente y aquí en esta gráfica lo que intento es mostrar que los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Centroamérica no son exclusivamente la criminalización, aunque la publicación que se presenta hoy está enfocada en criminalización. Pero hay otros problemas como limitaciones a la libertad de expresión que también están vinculados con la persecución de periodistas, de colectivos que expresan sus puntos de vista, que están mostrando la realidad que se vive. Por otro lado, la destrucción del tejido social en las comunidades, la militarización y la vigilancia en distintas regiones de los países, por supuesto los ataques, las intimidaciones contra las personas defensoras de derechos humanos y la estigmatización y la criminalización. Vamos a la siguiente diapositiva para referirme. Si ustedes ven, esta empresa Circles que ha prestado servicios para diferentes estados para espiar a sus ciudadanos ha brindado servicios a Guatemala, Honduras y El Salvador. Pasemos a la siguiente. Y en la siguiente gráfica trato de resumir con respecto de la criminalización, pues qué es la criminalización. Es la utilización de marcos jurídicos, de estrategias, de acciones políticos judiciales con la intención de dar un tratamiento de ilegítima o de ilegal a la defensa de los derechos humanos desde estos estados que han sido cooptados por poderes económicos. Tiene un carácter selectivo. Su finalidad última es agredir a las personas defensoras de derechos humanos, a los colectivos que defienden derechos humanos, pero también con la intención de sentar un precedente. Entonces vamos a ver que la criminalización está muy ligada a la estigmatización de quienes defienden derechos. Pasemos a la siguiente, por favor. Esta diapositiva que es de UDFEGUA nos muestra la situación en Guatemala en específico. Esto era hasta mediados del año pasado, pero los datos totales del año pasado dan cuenta de, por supuesto, más de los 481 actos de criminalización que están ahí reportados y asimismo de 17 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 2020 y de 22 intentos de asesinatos. Pasemos a la siguiente y voy a tratar de ir concluyendo por el tiempo. No quisiera quedarme sin mencionar que en toda la región hay violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y cuando los pueblos indígenas reaccionan buscando defender sus derechos, en represalia se les criminaliza. Entonces pasemos a la próxima. ¿Qué son factores coadyuvantes a la criminalización? En el caso de Guatemala, que es al que voy a hacer referencia aquí a un estudio hecho por UDFEGUA y presentado a inicios de este año, el desmantelamiento de la institucionalidad ha sido clave. La poca institucionalidad que había de derechos humanos ahora en Guatemala ha sido prácticamente desmantelada, cerradas instituciones estatales que tenían la obligación de garantía de los derechos humanos y se ha creado una nueva institucionalidad cuyas funciones no están suficientemente claras. Además, hay una campaña de criminalización que no solo abarca a las personas que están en la defensa de la tierra y el territorio, que son la mayoría, pero también ahora se extiende a fiscales, a jueces honestos y a magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pasemos a la próxima diapositiva. Entonces, quisiera terminar con esto. ¿Qué puede hacer Alemania como parte de la comunidad internacional? ¿Qué pueden hacer las personas que están aquí en esta sesión y que podrían solicitarle a su gobierno? Creo que ya la señora Kofler, que hacía la primera presentación, se refería precisamente a este compromiso público que deben expresar los estados con respecto de los defensores, las personas que defienden los derechos humanos y con el derecho a participar públicamente en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan la vida de las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Identificar a las personas y a las comunidades defensoras, mantener la comunicación con ellas desde sus embajadas, desde las diferentes representaciones en los países, es algo que es urgente. Ellas pueden ser realmente una fuente de información confiable. Hemos tenido una buena experiencia reciente en Guatemala. Tuvimos una reunión hace pocos días con la Embajada de Alemania en el país y en esta reunión personas defensoras de derechos humanos de la tierra y el territorio tuvieron la oportunidad de plantear directamente preocupaciones a la Embajada. Pero también publicar experiencias, publicar lecciones aprendidas en otros países, en otros contextos podría de alguna manera ayudar en su diálogo político para convencer a los estados de cambiar sus métodos y procedimientos. Exigir como parte de la comunidad internacional y aunque hay en algunos estados reacciones en las que pretenden que no deben interferir en asuntos que no les corresponden, el derecho internacional de los derechos humanos les da el paraguas necesario y les da el derecho a las misiones diplomáticas para reclamar que se respeten los derechos humanos y los derechos de las personas defensoras y a cuestionar la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos. Y por supuesto es muy importante también el papel que están jugando y que deben continuar jugando hacia sus empresas. No se pueden continuar haciendo negocios con estos países. Muchísimas gracias entonces y gracias Julia por contarnos que la diputada Heike Hensel, espero pronunciarlo bien, nos está escuchando. Muchas gracias diputada por estar presente y yo con esto finalizaría esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias Anabella, ha sido realmente increíble este resumen y esta presentación de la situación en Centroamérica. Y podrías haber pasado más de media hora para entrar en detalle. Y todo lo que has hablado, todo lo que nos has contado es realmente una buena orientación, una buena idea nos ha estado sobre qué hablamos y dónde podemos seguir siendo activos y a través de los ejemplos más concretos, vamos a acercarnos un poco más al tema. Muchísimas gracias Anabella y muchas gracias también por la interpretación, ha sido seguramente un desafío. Me gustaría hablar ahora con Edwin Espinal. Edwin viene de Honduras, es un activista social y político desde hace muchos años, es activo en el contexto de áreas y distritos marginalizados, ahí trabaja con jóvenes, es su esfuerzo social y también toma parte en muchas actividades políticos de gran dimensión 2009, pues el golpe de estado en Duras, su novia, Amelia Avila, fue asesinada, murió por el uso de gas lacrimógeno durante una de estas manifestaciones, también ha estado perso político, se ha visto torturado, golpeado, los policías involucrados en estos crímenes se han quedado impunes hasta la fecha. Edwin, me gustaría hablar contigo sobre el último caso de criminalización en el 2007, cuando tuvieron lugar las elecciones presidenciales. Durante estas elecciones el presidente actual, Juan Orlando Hernández, se ha presentado de nuevo, cosa que ha sido básicamente en contra de la Constitución después de un fraude electoral muy obvio, la OAS, la Organización de Estados Americanos, la OAS, ha intervenido, pero aún así se ha hecho presidente, se han visto muchas manifestaciones en el país y después de haber oficialmente reconocido a Juan Orlando Hernández como presidente por parte de Donald Trump, la presión internacional ha disminuido. Edwin, tú has sido detenido durante estas protestas, ¿qué es lo que se te imputó y qué es lo que pasó después de esta detención? Bueno, muchas gracias por haberme invitado al foro y compartir con ustedes las experiencias que estamos viviendo en Honduras. Sí, como usted lo recalcó, compañera, el presidente en Honduras está de forma ilegal, ¿verdad?, en el poder, ya que violentando la Constitución de la República, él fue reelecto a través de un fraude electoral también, que a raíz de ello hubo masivas protestas en todo el país, en Honduras, en cada rincón del país hubo movilizaciones, hubo manifestaciones en rechazo a esa flagrante violación a la Constitución llevada a cabo por el ilegal presidente Juan Orlando Hernández. A raíz de ello hubo muchas protestas y nosotros, pues, somos los jóvenes que no estamos de acuerdo con estas situaciones en nuestro país y quisimos manifestar nuestro rechazo a estos actos criminales por parte de la institución a la cual pertenece Juan Orlando Hernández, que es el Partido Nacional en Honduras, lo cual fue catalogado por el Departamento de Estado y en la Corte del Distrito Sur de Nueva York como una organización criminal controlada por un cartel del narcotráfico, lo cual está siendo evidenciado en las Cortes de Estados Unidos, además que el hermano de Juan Orlando Hernández ha sido sentenciado por narcotráfico, junto a varios socios de Juan Orlando Hernández también en el negocio de narcotráfico. Y sí, en lo personal yo he estado organizando comunidades, barrios y colonias en la ciudad de Tegucigalpa y a raíz de ello hemos sufrido mucha represión por parte de los entes del Estado que encargado de dar seguridad, pero estos entes del Estado han sido entrenados, capacitados para dar persecución a nosotros, a todas las personas que nos oponemos a este régimen dictatorial en Honduras. Y a raíz de ello, pues, en 2013 mi casa fue allanada por la policía militar, una policía que fue creada con ese fin por Juan Orlando Hernández para dar persecución a los opositores, a su régimen. Después de haber sido allanada a mi casa, después yo fui secuestrado también en mi comunidad a raíz de que yo estaba organizando la comunidad porque este gobierno ha estado privatizando todas las áreas verdes, los parques, las canchas de fútbol que son esenciales en los barrios y colonias para el desarrollo de la juventud y de los niños que tengan un espacio donde ellos puedan recrearse. Este gobierno lo que ha hecho es modernizar, construir una infraestructura ahí con gradas y un muro perimetral y para que ahora los jóvenes y los niños paguen para poder practicar jugar fútbol, hacer uso de un espacio que es público en barrios y colonias que son bastante, han sido históricamente abandonados por el Estado, donde hay bastante deserción escolar, donde hay mucha presencia de maras y pandillas, donde hay mucho narcotráfico también, gracias a los negocios de Juan Orlando que se encargó de inundar las calles de Tegucigalpa, no solo Tegucigalpa, en toda Honduras, en todas las ciudades de Honduras, ahora la gente puede comprar drogas en cualquier esquina. Es increíble, porque esto yo no lo miraba hace 10 años y en estos últimos años del gobierno de Juan Orlando Hernández, ahora vemos que toda la juventud, ahora hasta los niños, tienen acceso a las drogas como cocaína, heroína, anfetaminas, drogas que nunca habíamos visto en este país, ahora hasta narcolaboratorios hay en este país, cosa que, o sea, ha tenido un progreso demasiado rápido en los últimos 10 años del gobierno de Juan Orlando Hernández. Entonces nosotros nos hemos opuesto a sus políticas, ¿verdad? de criminalización contra la protesta y a raíz de ello hemos sufrido mucha, mucha represión. Como les comentaba, el gobierno de Honduras ha estado privatizando todas las áreas verdes, las áreas públicas y nosotros nos organizamos para defender algunas áreas verdes y a raíz de ello, pues me secuestraron de mi colonia y me torturaron cinco policías a los cuales nosotros procesamos, los denunciamos para que se hiciera justicia y fueron absueltos en completa impunidad. Entonces a raíz de ello la policía y todos los entes de seguridad continúan operando a sus hanchas, persiguiendo jóvenes, criminalizándolos, los secuestran de sus casas y los ejecutan. Han encontrado muchos jóvenes que después de haber sido secuestrados de sus viviendas han aparecido al siguiente día ejecutados. Y eso pues es, hay videos, hay documentación de todo eso y pues este gobierno continúa en total impunidad. Las violaciones a los derechos humanos aquí son constantes todos los días y pues aquí la comunidad internacional no se manifiesta, el gobierno de Juan Orlando Hernández actúa en completa impunidad. Y sí es lamentable porque a veces pues nos sentimos en completa indifensión nosotros los que queremos hacer algo, ¿verdad? Por detener esas violaciones a los derechos humanos. Edwin, por último, se te detuvo en 2017, has pasado más tiempo en la presión de alta seguridad y por último has estado liberado, aunque no ha habido un juicio justo. ¿Cómo has conseguido esta liberación? ¿Lo puedes contar brevemente? Sí, como nuestro caso es obvio, no es un caso judicial, ¿verdad? Es un caso político. Entonces, desde el inicio de mi captura, todos mis derechos fueron violentados. El debido proceso fue violentado. Fui enviado a una cárcel de máxima seguridad, donde hay presos de alta peligrosidad, donde mi vida estuvo expuesta desde el primer día hasta el último día que estuve ahí. estuve en constante riesgo de amenazas y de amenazas a mi integridad física y a mi vida y a vista y oídos de toda la sociedad. Yo estaba ahí y todos afuera estaban viendo como una película, como, oh, en qué momento ya Edwin va a dejar de existir, en qué momento ya Edwin ya va a dejar de gritar, dejar de alzar su voz. Eso era lo que el panorama que yo vivía ahí adentro, de constante amenaza, de constante riesgo. Y es lamentable, o sea, como en el caso de nosotros, los opositores al régimen, fuimos enviados a esa cárcel de máxima seguridad con el objetivo de ser torturados constantemente. Desde el inicio que nosotros entramos ahí, fuimos torturados al negárselos el acceso al agua, acceso a tener seguridad ahí adentro, porque nosotros desde el inicio le dejamos saber al director del centro penal que nosotros no éramos criminales, que nosotros éramos, estábamos ahí por razones políticas. Y ellos mismos nos dijeron a nosotros que nosotros no deberíamos estar ahí, porque esa era una zona muy peligrosa. Entonces, desde el primer día nos dimos cuenta que nosotros fuimos enviados ahí para ser ejecutados. Y así como vimos a muchas personas mientras nosotros estuvimos ahí, vimos muchas personas ser ejecutadas en nuestra presencia. Es algo que no se lo deseamos a ninguna otra persona. Estar ahí y ver ese tipo de situaciones, ese tipo de violencia, ese tipo de humillaciones por parte de las fuerzas de seguridad, por parte de los mismos privados de libertad, quienes están en condiciones inhumanas. Y esas condiciones inhumanas los empujan a ellos, ¿verdad? A ser extremadamente violentos ahí adentro. Muchísimas gracias, Edwin, por compartir tu historia. Me puedo imaginar que nunca es fácil hablar de lo acontecido. Y por lo tanto, muchísimas gracias por tener esta disponibilidad y esta fuerza. El sistema penal hondureño, los presiones hondureños, los conozco bien. Me he visitado varias presiones en mi tiempo en el país y han sido presiones normales, para así decirlo. Presiones que no eran de alta seguridad y a ellos eran horribles. Y solo me puedo imaginar cómo fue la situación. Muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Volveremos luego al tema. Muchísimas gracias, Edwin. Gracias a ustedes por darnos este espacio. Y siempre estaremos dispuestos a compartir con ustedes, ¿verdad? Porque hay mucho, mucho que compartir por parte de nosotros, con la comunidad internacional también, para que conozcan la infraestructura de cárceles de máxima seguridad que se han construido en Honduras, que son centros de tortura y de violaciones a los derechos humanos. Y pensamos que es necesario que la comunidad internacional conozca todo esto y yo siempre estaré encantado de compartir con ustedes, ¿verdad? Más información y más experiencias que sufrimos ahí. Y en general, todo lo que es la persecución contra las voces disidentes en Honduras, en contra del régimen, de verdad, de la narcodictadura en Honduras a la que nos oponemos. Y muchas gracias otra vez. Sí. También a ti, Edwin. También a ti, Edwin. Te haré una pregunta más adelante. De momento, muchísimas gracias por tu tiempo y tu buena voluntad y hablaremos más sobre el tema. Bueno, ahora me gustaría dar la bienvenida a Sonia Sánchez. Sonia viene de El Salvador. Ella es defensora del medio ambiente. Para decirlo más concretamente, ella viene de Santo Tomás, un poco al sur de San Salvador. Un departamento con 35.000 habitantes. Ahí, desde el 2015, existen grandes conflictos acerca de la industria extractivista, grandes proyectos de minería que se están planificando. Cuando se implementarán, la población en el área estaría más que afectada en su subsistencia. Sonia Sánchez presentó una denuncia contra un proyecto de construcción residencial por la empresa más grande de El Salvador. Y ese es el tema sobre el que queremos hablar. Una calidad bienvenida, Sonia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sonia, ¿cuál fue este proyecto de construcción y por qué os habéis manifestado contra ello? Bueno, primeramente agradecerles el espacio, agradecerles el permitir que sigamos alzando la voz, que sigamos poniendo en la palestra pública la situación que enfrentamos las personas defensoras de derechos humanos. Y bueno, decirles que nosotros acá en Santo Tomás, que es uno de los municipios aún verdes del Gran San Salvador, prácticamente nos enfrentamos a una de las grandes empresas, ¿verdad?, de El Salvador, que llevan el tema del desarrollo urbano, se puede decir, en el país. Y bueno, venían, vinieron a destruir más de 40 manzanas de terreno, ¿verdad?, terreno donde había mucha vegetación, ¿verdad?, mucho bosque y era parte de la cuenca del río, de un río del río Tihuapa, ¿verdad? Entonces, había una ordenanza de donde se tipificaba la zona como zona de recarga hídrica, ¿verdad?, que por lo tanto habría que cuidarla y protegerla, ¿verdad? Entonces, nos tocó enfrentarnos a ellos, ¿verdad?, por la simple necesidad de resguardar los bosques, de resguardar el agua, ¿verdad?, en nuestro municipio, ¿verdad? Ya que Santo Tomás es rico en agua, ¿verdad?, y aún siendo ricos en agua, muchas colonias, muchos habitantes tenemos el problema, el acceso al agua, ¿verdad? Entonces, y nosotros en el 2015 justo denunciábamos que cómo era posible que vinieran a ser 416 viviendas valoradas en 80, 92 mil dólares, casas que no iba a acceder nadie de Santo Tomás, porque Santo Tomás prácticamente es un municipio dormitorio donde la gente sale a trabajar por un salario de 350 dólares, ¿verdad? Entonces, nadie podía acceder a eso. Y, bueno, por lo tanto, teníamos como esa conciencia ambiental, ¿verdad?, de no podemos seguir destruyendo nuestro bosque, ¿verdad?, porque de verdad que el agua no nace en la cañería, ¿verdad? El agua nace donde hay bosque, donde hay territorio todavía con mucha vegetación. Entonces, al enfrentarnos nosotras a la empresa Robles, nos llevó a, bueno, hicimos una serie de acciones, ¿verdad?, públicas para denunciar, para hacer visible el conflicto ambiental, dentro de ellas conferencias de prensa, ¿verdad?, y colocando la situación. Y, bueno, también buscamos reuniones con las instituciones públicas garantes, ¿verdad?, de los derechos ambientales, y de verdad que era impotente saber, ¿verdad?, que las instituciones estaban del lado de la empresa, ¿no?, del lado de la comunidad. Entonces, a raíz de todo eso, ¿verdad?, de las diferentes acciones que se hicieron, nos vimos criminalizados, dos mujeres y dos hombres, ¿verdad?, por el delito de coacción, ¿verdad?, y al final nos pedían que conciliáramos, que aceptáramos el cargo y que ellos retiraban la demanda, ¿verdad? La empresa nos demandó y ellos querían que nosotras, los demandados, las personas defensores demandadas, no siguiéramos hablando del proyecto, ¿verdad?, que no organizáramos a la gente en contra del proyecto, ¿verdad?, que no nos acercáramos al proyecto. Entonces, nosotros les decíamos, hay que no lo diga el señor juez, ¿verdad?, al finalizar, ¿verdad?, la audiencia, o que nos dé la sentencia el señor juez, ¿verdad? Entonces, jamás, jamás se nos pasó en la mente ponernos de acuerdo, ¿verdad?, o conciliar con la empresa, ¿verdad?, porque de verdad que nosotros siempre hemos tenido la razón y como no miraban que conciliábamos, ¿verdad?, entonces se vieron en la necesidad de poner una segunda demanda a Sonia Sánchez, ¿verdad?, que creían ellos que Sonia Sánchez era la que, la que, el rostro de quien denunciaba, ¿verdad?, a esta empresa, y me pusieron a demanda de difamación y calumnia, ¿verdad?, y me pedían 25 mil dólares por daño a la moral y a la no sé qué de la empresa, ¿verdad?, pero no miraban ellos el daño ambiental que estaban haciendo ellas en el territorio, ¿verdad? Sonia, ¿hörstú a nosotros? ¿Aló? Sonia, ¿nos sigues escuchando? Sonia, ¿te hemos perdido? Sonia, pues parece que he salido del programa. Ah, Sonia está de vuelta. Sonia, ¿nos está escuchando? ¿Nos puedes escuchar? ¿Nos puedes entender, Sonia? Tu micrófono no está encendido. Sonia, ¿te has hecho tal cosa? No hemos aceptado el proyecto, luego se ha formulado la denuncia contra vosotros. ¿Vosotros quiénes sois? ¿Los que viven allí en la zona, cómo os habéis organizado alianzas con otros grupos? ¿Se han creado por este propósito? Por favor, ¿nos puedes dar más detalles acerca de todo eso? Ok, ok. Bueno, decirles que yo soy parte de una organización de mujeres, del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, como mujeres, y también somos aliadas en el territorio con la colectiva de mujeres jóvenes feministas meyali, ¿verdad? Somos dos organizaciones que tenemos más de 10 años de trabajo en el territorio, que conocemos nuestro territorio, ¿verdad? Y conocemos qué hay en ese territorio. Y por lo tanto, conocemos, tenemos la necesidad de defenderlo y conservarlo, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, ¿verdad? Del trabajo territorial que tenemos, conocemos, ¿verdad? A líderes de las diferentes comunidades y que se vieron en la necesidad de contactarnos cuando vieron que la empresa iba entrando al terreno con las motosierras para empezar a botar los árboles, ¿verdad? Entonces, esa fue como la conexión, ¿verdad? Que tuvimos con los líderes, pero que a partir de la criminalización que hicieron contra cuatro personas que estábamos en la lucha, ¿verdad? La comunidad se empezó a dividir, ¿verdad? Se empezó a fraccionar, ¿verdad? Quienes estábamos luchando, ¿verdad? Porque no se construyera la urbanización, ¿verdad? Entonces, para nosotras sí es como se llama importante reflejar, ¿verdad? Que el que te criminalicen por defender los derechos humanos trae consecuencias, trae efectos en la vida de quienes defendemos los derechos humanos. Por ejemplo, afectaciones físicas. O sea, de verdad que yo era una de las más jóvenes, ¿verdad? En ese momento creo que tenía como 45, 44, 43 años. Cuando hace tres años nos demandaron, ¿verdad? Pero no hace cinco años. Entonces, yo era de las más jóvenes y había dos señores de más de 70 años que fueron criminalizados. Entonces, las enfermedades físicas se vieron, ¿verdad? La diabetes, ¿verdad? A un compañero se le complicó la diabetes. A otra compañera la presión arterial, ¿verdad? En mi caso, yo soy diabética, ¿verdad? Y justo se me terminó de desarrollar con esta... También hay efectos emocionales, ¿verdad? O sea, hay un grado de impotencia, hay un grado de miedo, ¿verdad? Porque no solo se quedan en la criminalización, ¿ya? O sea, al ganar las demandas, porque ganamos las demandas ante la empresa, ¿verdad? Nos absolvieron del delito, ¿verdad? No pararon las cosas ahí. O sea, siguieron las amenazas, ¿verdad? Siguieron las agresiones sexuales, ¿verdad? A compañeras de la organización, ¿verdad? Y allanamientos también, ¿verdad? A nuestras viviendas. Entonces, hay situaciones de impotencia que nos lleva a pensar que las instituciones públicas que deben de garantizar los derechos de quienes defendemos derechos son ajenos a nosotras, ¿verdad? Y que siempre están a favor de las grandes empresas. Entonces, también hay efectos familiares, ¿verdad? Las relaciones interpersonales cambian, ¿verdad? De cómo nos relacionamos, ¿verdad? O no hablamos del tema por temor a sacar nuestras emociones, ¿verdad? De cómo me está impactando a mí o cómo mis hijas me están viendo en ese momento. Y también se piensa también en... O sea, también se culpa una decir estoy poniendo en riesgo a mi familia, ¿verdad? Por defender derechos humanos. Y a nivel económico, bueno, tienes que dejar tu actividad económica para generarte ingresos por atender la demanda, ¿verdad? Por andar en la búsqueda de las pruebas, ¿verdad? Para descargar, ¿verdad? Las pruebas del delito, ¿verdad? Entonces, a nivel organizativo, pues hay una división, hay una segmentación, ¿verdad? De decir, miren, dejemos esto porque no, ¿verdad? Entonces, hay compañeras que se alejaron de la organización, ¿verdad? Porque tenían miedo a ser criminalizadas también. Entonces, ante todo eso, nosotras también nos vimos en la necesidad de identificar cuál es la situación de las personas defensoras en el territorio. Entonces, una de las cosas es que no nos reconocemos defensoras de derechos humanos porque, de hecho, yo en ese momento yo no me reconocía una defensora. Si no fueron los medios, ¿verdad? Las redes sociales las que decían, ah, la defensora de derechos humanos ambientalistas, Sonia Sánchez, ha sido criminalizada. Entonces, desde entonces yo acuñé, ¿verdad? Esa forma de verme, que soy una defensora, ¿verdad? Entonces, también nos vimos en la necesidad de elaborar, ¿verdad? Un diagnóstico de cuál es nuestra situación y de verdad que a nosotras nos preocupó porque de las 20 que participamos en la identificación de acciones, todas habíamos pasado una agresión, pero ninguna la habíamos relacionado por el simple hecho de estar defendiendo nuestro territorio. Entonces, eso nos llevó a nosotras también a trabajar un protocolo de seguridad. Un protocolo de seguridad que buscara las medidas, ¿verdad? Tanto comunitario, la familia, en la organización, ¿verdad? En el camino, en las mismas redes sociales. Y eso. Entonces, también otra de las estrategias para nosotras sí es importante identificar las redes de apoyo, tus aliados, ¿verdad? Y para nosotras acá en El Salvador sí es importante el papel que juega la red salvadoreña de defensoras, ¿verdad? Un espacio donde convergemos una diversidad de defensoras del país, ¿verdad? Donde nos acompañamos, ¿verdad? Donde nos fortalecemos y a nivel regional, ¿verdad? También estamos en la iniciativa mesoamericana de defensoras, ¿verdad? Donde sistematizamos, ¿verdad? Una de las grandes tareas es sistematizar las agresiones que viven las defensoras de la región mesoamericana. Además de transversalizar la teoría y la práctica de la protección integral feminista, ¿verdad? Porque para nosotras sí es importante revisar cómo nosotras estamos cuidando y protegiendo a otros y a otras, ¿verdad? Al territorio y no nos estamos cuidando ni protegiendo a nosotras. Entonces para nosotras es importante también eso. Y lo otro que nosotras hemos estado impulsando es una propuesta de ley, ¿verdad? Es una propuesta de ley acá en nuestro país que reconozca y busque la protección, ¿verdad? De las personas defensoras de derechos humanos. No tenemos un marco legal nacional, ¿verdad? Específico para las personas defensoras de derechos humanos. Entonces estamos en eso desde la mesa por el derecho a defender derechos. Ha sido una propuesta trabajada desde las personas defensoras de derechos humanos. Entonces para nosotras eso es bien importante, ¿verdad? Porque no es una ley, pero una propuesta de ley trabajada por los mismos legisladores que deberían de crear las leyes, ¿verdad? Si no somos nosotras. Muchas gracias por estas explicaciones tan detalladas. Pues escuchándolo sale otra vez lo que ha dicho la señora Kufla, esta deformación del derecho. normalmente el derecho debería proteger a las activistas y no perseguirlas. Y con tu ejemplo, pues lo has explicado muy bien cuáles son los efectos que uno está viviendo si existe esta deformación. Una cuestión por ti. Ahora quisiera dar la bienvenida a Edith Tabora de Honduras, un abogado de derechos humanos que ya está activo desde hace mucho tiempo como abogado en Honduras. Es co-director del bufete de abogados para la defensa de derechos humanos. También ha trabajado en C Libre, el Cómito de Libre Expresión. Edith acompaña distintos casos de criminalización del movimiento del derecho de la tierra. Y también hay un caso que en la publicación se está describiendo con muchos detalles en el no oeste de Honduras, en Guapinol. Voy a decir muy rápidamente algunas palabras acerca de Guapinol, pues también se puede leer con todos los detalles en el informe. Ahí los habitantes se han defendido mucho tiempo contra proyectos de mina, de minerales y pues cuando se han dado cuenta que por medio de la ley no podían obtener nada, han abierto un campo de protestación y la situación ha vuelto a ser cada vez más aguda. Luego el campo ha sido abolizado por la policía. Luego en el 2019 dos activistas se han arrestado pues bueno el procedimiento no ha durado mucho tiempo y ya han estado otra vez de libertad y otras personas entonces han ido también a la policía han dicho pues vale no es tan peligroso ir a ver a la policía pero no en su vez la jueza al final ha decidido de manera distinta ahora están también en esta cárcel de alta seguridad porque se les están persiguiendo por distintos crímenes por incendio incendio provocado bueno luego al nivel internacional han que han logrado muchas protestas por eso al final de la cárcel de alta seguridad han ido a una cárcel normal eddy muchos recursos se han utilizado muchos establecimientos reconocidos internacionalmente han dado su punto de ver han mandado mensajes al gobierno de Honduras han pedido cada vez que se tenía que liberar a los activistas la comisión de los derechos humanos y en la ONU también allí un grupo de trabajo también ha protestado contra el resto de estas ocho personas pues todo eso se ha hecho pero no se pasa nada tal como se ha dicho el 13 de febrero aún el activista número ocho se ha detenido porque porque es un caso tan complejo y porque el país de Honduras a pesar de todas estas intervenciones internacionales porque no lo toman en cuenta porque no están moviéndose de su postura bueno gracias Erika buenas tardes a todas las personas que nos están viendo agradecer por por el espacio tengo una presentación corta ahí está bueno mira la la complejidad es porque pues estamos ante la disputa más importante entre las mafias extractivas la fusión de la de la empresa privada con el estado contra las comunidades que resisten frente a la imposición de estos proyectos del modelo de despojo que fue implementado después del golpe de estado entonces este modelo digamos económico este modelo de despojo que modificó casi todo el marco legal en Honduras relacionado con los concesionamientos de los recursos naturales también implementó a su vez su modelo político basado en la concentración del poder que mucho de ello hablaba Edwin pero además hay un modelo punitivo que afecta no sólo por supuesto a los luchadores sociales a los que reivindican el derecho a la tierra a los que protegen el medio ambiente sino en general a la ciudadanía es decir las cárceles están llenas de personas privadas de libertad por delitos realmente relacionados con temas comunes es decir la criminalización de la pobreza pero además es muy importante analizar este modelo punitivo porque digamos se adapta principalmente para desmovilizar las luchas sociales como van viendo están pasando algunos de los casos que inicialmente digamos después del golpe de estado de lo que no voy a hablar de esa criminalización sino que cuando se empiezan a ejecutar los proyectos las concesiones que habían sido otorgadas después del golpe de estado empieza una criminalización muy particular ¿verdad? Vemos que inicialmente las acusaciones comienzan por delitos de manifestaciones ilícitas obstaculización de planes de manejo inicialmente esos eran los delitos que se presentaban y claro ahora nos estamos enfrentando a una criminalización totalmente evolucionada ¿verdad? como vamos a ir viendo en las imágenes vemos que en un segundo momento se orientan a presentar otro tipo de delitos y dejan las manifestaciones ilícitas porque digamos hay mucho respaldo internacional nacional e internacional para decir miren están generándose presos políticos entonces van evolucionando ¿no? luego tenemos la utilización de los delitos de usurpación de amenazas de coacciones utilizando a los guardias de seguridad de las empresas para que digan que los luchadores los defensores del ambiente los amenazan o les generan coacciones luego hubo un momento muy importante entre 2014 a 2017 hubo más o menos acusación contra 250 estudiantes de la universidad pública que reivindicaban el derecho a la educación y ahí aprendieron a utilizar una nueva figura que nunca la habían utilizado que era la ocupación del espacio público entonces esa figura también fue aplicada a distintos movimientos de lucha por el medio ambiente entonces siguiente por favor entonces vamos a ver que los primeros casos incluyendo las acusaciones contra Berta Cáceres unas acusaciones en el sur de Honduras de comunidades que luchaban contra la imposición de proyectos energéticos fotovoltaicos siguiente acusación contra compañeras por ejemplo del pueblo garífuna siempre por los delitos de la usurpación pero hay un dato muy importante y quizás es lo que nos explica la pregunta que me hacías Erika la siguiente la siguiente por favor ahí en 2018 en agosto del 2018 la empresa la empresa privada sale en una conferencia en septiembre perdón del 2018 la empresa privada sale en una conferencia y digo la empresa privada porque sale la plataforma de la empresa privada en Honduras el COEP que es el consejo hondureño de la empresa privada y dice mire están en riesgo dos mil ochocientos millones de dólares por los vándalos por los delincuentes que están protestando contra esos proyectos y este es un dato relevante porque después de eso el ministerio público con la policía nacional el poder judicial hacen un pacto de impunidad y criminalizan las diferentes luchas territoriales en Honduras siguiente y lo vamos a ver ahorita esto fue en septiembre esto fue más o menos en los primeros días de septiembre y ese mes de septiembre empiezan las acusaciones en todas partes del país ¿verdad? contra los que luchan contra la imposición de una hidroeléctrica en la comunidad de Reitoca muy cerca de la capital luego nos vamos a un departamento cerca de Guatemala en Copán en la que se acusan a ambientalistas por ponerse a un proyecto minero que es de los años 90 pero que resurge en esta época siguiente por favor luego tenemos acusaciones contra luchadores de la comunidad de Pascuiles por ponerse a la imposición de un proyecto hidroeléctrico luego tenemos acusaciones contra más pobladores que luchan contra la imposición de proyectos eléctricos de plantas fotovoltaicas siguiente entonces todos esos todos esos casos digamos todavía no eran suficientes digamos potentes para desmovilizar a las poblaciones aunque tenía un gran efecto entonces fueron evolucionando hasta llegar al caso de Guapinol ¿qué pasó en el caso de Guapinol? que empezaron a darse cuenta que necesitaban utilizar otras figuras penales que las aprendieron de la criminalización de los luchadores por la democracia después del fraude electoral entonces fusionaron los delitos que venían por los que venían acusando usurpación amenazas usurpación del espacio público daños entonces fusionaron con delitos relacionados con el crimen organizado entonces empezaron a acusar con incendio privaciones injustas de la libertad aportaciones de armas robos asociación ilícita entonces por eso digamos el caso de Guapinol se complejiza porque fusionan estos mecanismos de criminalización y llegamos digamos incluso creo que hemos sobrepasado ya el tema de Guapinol porque los últimos casos que hemos estado acompañando es muy importante que ha surgido una nueva figura de criminalización que es el desplazamiento forzado es decir acusación a pueblos indígenas que reivindican el derecho a la tierra acusados de desplazar forzadamente a los dueños de la tierra entonces digamos eso en general es la complejización del caso de Guapinol no hemos podido realmente sacar a estos ocho compañeros aunque digamos el primer grupo si habíamos logrado que cerraran el caso sobre este segundo grupo realmente no hemos logrado perdón siguiente la última solo una última ahí el mismo COEP que en septiembre del año dos mil dieciocho se había presentado públicamente a exigir al estado hondureño que acusara a todas las resistencias comunitarias a finales del dos mil diecinueve se presenta públicamente diciendo que necesitan una reunión de emergencia con el consejo nacional de defensa y seguridad que en términos digamos técnicos el consejo nacional de defensa y seguridad es lo que sustituyó los poderes del estado en honduras porque crearon un órgano que digamos concentra el poder totalmente porque reúne a los presidentes de los de los de los tres poderes del estado más el fiscal general más el secretario de defensa más el secretario de seguridad entonces digamos esto puede dimensionar lo que las plataformas de la empresa privada digamos negocian con el estado este es el resumen digamos de la fusión que hay entre empresa privada y estado para la criminalización de las luchas territoriales tiene la sensación que con la criminalización de los defensores de los derechos humanos de los activistas medioambientales después de habernos contado la situación con la COEP parece ser que se intenta que las actividades criminales que se efectúan que se llevan a cabo a la hora de despojar a las personas cuando hay un desalojo forzado de las tierras todas estas actividades ilegales a la hora de dar las concesiones territoriales es decir todos estos actos criminales de los autores que despojan al país que esto se intenta ocultar al criminalizar a los que defienden sus derechos entonces una cosa un crimen se sustituye por uno que no lo es que es lo que pueden hacer los actores en situ e internacionalmente el apoyo internacional que es lo que podemos hacer para frenar esta criminalización a los defensores de los derechos humanos para reorientar la atención y mandarlo otra vez a los que realmente cometen los crímenes que es lo que podemos hacer como podemos actuar para apoyarles en sus esfuerzos bueno mira yo he estado en muchos lugares en Europa en Estados Unidos en distintos países haciendo contando lo que ocurre en Honduras y digamos que el gran problema es que hay un enfoque de abordaje de las consecuencias de las violaciones a derechos humanos entonces claro yo escuché a la a la congresista la señora Heike no sé si nos está escuchando y a mí me parece muy relevante digamos que lo que están el abordaje que está haciendo por ejemplo la Unión Europea el abordaje que están haciendo distintos países en el mundo es decir dicen si a usted lo amenazan si a usted le hacen un atentado véngase a nuestro país y aquí lo vamos a proteger esa es desmovilización ¿ves? esa es desmovilización claro en casos extremos en que la gente si no sale la van a matar pues claro el problema como te digo es que al final de cuentas lo que estamos haciendo es diciéndole a la gente mire sálgase de luchar ¿verdad? porque nosotros somos empáticos con usted porque nosotros le admiramos pero eso ese enfoque es equivocado ese enfoque vamos a tener si ahora tenemos 10 casos dentro de 5 años vamos a tener 100 casos porque la gente siempre va a luchar porque la gente está en sus casas y de repente observa que vienen la maquinaria de las empresas nunca sabían que había un proyecto una concesión y llegan las maquinarias y la gente como cualquier ser humano protege lo que tiene el agua sus medios de vida entonces ¿qué es lo que ocurre? que estamos a nivel internacional respondiendo a las consecuencias denunciando que mataron a tal persona denunciando que criminalizaron pero no estamos abordando las causas de esta fusión que hay entre la empresa privada extractiva y el Estado ¿verdad? entonces hablamos muy poco de la corrupción que hay en todo el concesionamiento en toda la adquisición que hay hablamos muy poco de la adquisición de las de las de las empresas que originalmente adquirieron las concesiones en los países de origen por parte de multinacionales de empresas alemanas de empresas españolas de empresas de todos lados entonces a nosotros nos cuesta mucho trabajo lograr saber quién es el dueño de las concesiones y siempre resulta que hay empresas de muchos países de Europa o de Estados Unidos de Canadá que son propietarios de las concesiones pero que no hay transparencia ¿verdad? y luego averiguar realmente quiénes son los dueños de las de las acciones en cada una de las empresas ese es un trabajo que realmente no tenemos ya la capacidad entonces ¿qué se puede hacer? abordar las causas ¿verdad? cuando hay personas criminalizadas hay que hay que la narrativa tiene que ser muy clara la criminalización genera presos políticos si les llamamos de manera diferente no estamos contribuyendo si no decimos que la adquisición de las concesiones en el caso de Berta Cáceres fueron producto de la corrupción no estamos abordando de manera adecuada el problema y otro y otro tema es la responsabilidad que deben de tener los países de origen de esas empresas para exigir la debida diligencia en las relaciones que hay en estos países y una última cosa que es como sumamente relevante que esos países deben implementar mecanismos de demandas locales para la responsabilidad por los daños que provocan tanto ambientales sociales y políticos humanitarios a las personas que están en estos países que están en estos países y que están en estos países y que están en estos países También me gustaría decirles si dentro del público surgen preguntas. Pueden apuntar sus preguntas en las preguntas y respuestas bajo el ícono de preguntas y respuestas. Ya veremos si nos queda tiempo para abordar estas preguntas, pero de momento que las apunten. Hemos escuchado con profundidad estas historias, lo que significa la criminalización. Y ahora me gustaría volver a Sonia. Sonia, ¿sigues con nosotros? ¿Puedes encender tu vídeo? Hola, sí, aquí estamos. De las acciones que se llevaron a cabo, ¿cuáles de las acciones, dirías tú, que se han llevado a cabo con la colaboración de grupos internacionales? ¿Cuál fue una acción que te pareció importante para su lucha? ¿Qué es lo que recomendarías para cómo podríamos llevar a cabo una cooperación internacional para frenar esta criminalización de los defensores de derechos humanos? Hola, bueno, yo creo, bueno, a partir del ejercicio, de la experiencia que vimos, yo creo que no sé si es en toda la región, pero por lo menos en el país, creo que no hay una defensoría, ¿verdad? O abogados que te defiendan como una persona defensora de derechos humanos, ¿verdad? Porque al final no te demandan o no te acusan como defensora de derechos humanos, sino como una criminal, ¿verdad? Una criminal cualquiera. Entonces, yo creo que para nosotros sí es importante como buscar la especialización, ¿verdad? De defensores, abogados o abogadas, para que tengan esa especialización de defender, ¿verdad? A personas defensoras de derechos humanos. Y yo creo que sí es importante también fortalecer las redes locales, nacionales y regionales, ¿verdad? Que sirvan de acogida, ¿verdad? O de acompañamiento, ¿verdad? A las luchas que llevamos en el territorio. Porque de verdad que nosotros somos una organización muy pequeña, ¿verdad? En el municipio que nos ha costado lograr la personería jurídica y que han sido otras organizaciones más fuertes, ¿verdad? Y de reconocimiento en el país que nos han acompañado económicamente, ¿verdad? Porque las organizaciones pequeñas en el territorio no hemos tenido, ¿verdad? La posibilidad de contar con ese apoyo financiero, ¿verdad? Por las diferentes situaciones de no tener una legalidad jurídica de la organización. Entonces, sí ha sido para nosotros importante saber que hay organizaciones ONGs o organizaciones de defensores de derechos humanos que acompañan estas luchas territoriales que parecen pequeñas, pero de verdad que tienen un impacto, ¿verdad? Grande. Porque el que nosotras saliéramos absueltas del delito le está dejando un mensaje a la sociedad, ¿verdad? Le está dejando un mensaje a las grandes empresas, ¿verdad? Que los defensores, las personas defensoras de derechos humanos no nos vamos a quedar calladas y no vamos a negociar los bienes comunes. No vamos a negociar el agua, no vamos a negociar, ¿verdad? La tierra. Entonces, para nosotras sí es importante eso, ¿verdad? Seguir fortaleciendo y que a nivel internacional, ¿verdad? Que sigan siendo nuestras voces para expandir, ¿verdad? O dar a conocer estas luchas, ¿verdad? Ponerle rostro a las luchas es importante. Y quizás desde allí, ¿verdad? Agradecerles a ustedes esta iniciativa que han tenido, ¿verdad? De ponerle rostro a estos 10 casos que ustedes están publicando el día de ahora, ¿verdad? Porque pocas veces, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Ah, ya están luchando, pero no dicen quiénes estamos poniendo como el rostro, el cuerpo, ¿verdad? Y cómo este cuerpo está sufriendo las agresiones o los efectos de salud. Muchas gracias, Sonia. Medidas de protección por individuos, más bien medidas de protección por grupos, por organizaciones. Pues, ¿qué piensas tú basándote en tu experiencia? ¿Cuál sería una medida necesaria? ¿Cuál sería efectivo? Pues, ¿qué ibas tú a subrayar? ¿Cuál es la medida que de verdad podría tener mucho efecto? Muchas gracias, Serita. Creo que no podemos hablar de una sola medida, pero sí quisiera enfatizar que la defensa de los derechos humanos es un asunto colectivo. O sea, es primordialmente un asunto colectivo, ¿verdad? Es parte de una práctica relacional. Yo escuchaba con mucha atención los testimonios tanto de Sonia como de Edwin. Y en el caso de Sonia me llamó mucho la atención lo que ella mencionaba sobre esta... De alguna manera, la sensación de respaldo con el apoyo de redes externas. Creo que el trabajo que están haciendo también desde Alemania, desde otros lugares del mundo, es muy importante para las defensoras y defensores de derechos humanos en los territorios. Y sobre eso yo estoy recordando ahora un defensor de derechos humanos con quien nos reunimos ayer. Es un defensor que es parte de la colectividad que defiende el territorio de Ixquisiz en Guatemala. Es un defensor criminalizado. Y ayer dándonos su testimonio decía, yo al principio cuando me criminalizaron me sentía desesperado, me sentía muy triste. Y después de ver que no estaba solo, no es que se ha resuelto el problema, pero me siento mejor, me siento con más fuerza. Entonces, este componente colectivo de la defensa de derechos humanos, tanto las redes mismas que están defendiendo los derechos humanos en los territorios, como las redes de protección que se conforman alrededor, son muy importantes. Y había una pregunta en el chat sobre, precisamente sobre este, que muy vinculada con la tuya, Erika, de si hay como nuevas formas de lucha que se pueden organizar. Creo que hay ya muchas experiencias acumuladas de colectivos que defienden derechos humanos. Ahora está también el desafío cómo se intercambian esas experiencias de lucha, porque realmente organizaciones como la nuestra estamos acompañando, pero no es que somos las organizaciones de sociedad civil, las grandes expertas y las que vamos a llegar a resolver problemas, sino en esa función de acompañantes, como pueden ser también los abogados, las abogados, las abogados que acompañan a las personas que defienden sus derechos, quienes realmente tienen el protagonismo son esas personas defensoras. Y ahí hay también desafíos en lo colectivo de cómo reconocer entre los colectivos las múltiples identidades que hay. O sea, somos colectivo, pero a la vez tenemos múltiples identidades, identidades de mujeres, identidades de hombres, identidades de indígenas. Entonces, cómo fortalecer más esas múltiples identidades en la colectividad tal vez siga siendo un desafío. Yo solo quisiera terminar mencionando que desde PI algo que se ha trabajado mucho es en el pasado, sobre todo el análisis de riesgo, y es algo que siguen haciendo muchas organizaciones. Pero desde PI transitamos ya desde hace algunos años del análisis del riesgo para otras metodologías. Hemos pasado como por seis metodologías y es un asunto bastante más amplio, pero estamos ahora centrándonos mucho en el análisis de la amenaza, o sea, en considerar cuál es el problema de fondo. Porque cuando tú analizas el riesgo, te estás centrando en la persona defensora, muchas veces en el individuo, a veces puede ser en el colectivo también, en el análisis de riesgo, pero pareciera ser que toda la responsabilidad de lo que te ocurre recae sobre ti misma, sobre ti mismo, persona o colectivo que defiendes derechos humanos. Cuando analizas la amenaza, puedes realmente ubicar que la amenaza es algo que está más allá, que está fuera de ti, que tiene unos ciertos poderes, que esos poderes los utiliza en contra de la defensa de derechos humanos y frente a esta entonces definir acciones. Y acciones que incluso deben incluir muchas actividades de comunicación. Me gustó mucho que Edith Ábora presentara tantas ilustraciones precisamente de cómo se está comunicando, bueno, desde los medios de comunicación tradicionales, pero sobre todo desde los medios alternativos, cómo se está comunicando lo que está ocurriendo con las personas defensoras. Eso es algo clave. No quiero acaparar la palabra, perdón si hablé mucho. Entonces te la devuelvo, Erika. Gracias. Muchas gracias, Anabella. Muchas gracias, Anabella. Cada una podría hablar muchísimo más. Pues yo pienso, este intercambio es tan importante. Aquí se hace en una forma muy reducida, pero sin embargo que sí, que es importante este intercambio entre los distintos activistas, llegar a escuchar cuáles son las distintas formas de análisis, lo que llevan a cabo los distintos grupos y esta criminalización, cómo puede presentarse. Pues yo quisiera preguntar a Edwin muy brevemente algo. Pues Anabella, a ti te doy las gracias. Gracias, Edwin, en lo tocante a tu historia. Sería muy bien si tú podrías decir otra vez, pues esta solidaridad internacional, el apoyo internacional, cuando tú has estado en esta cárcel de alta seguridad, lo que al final te ha ayudado para poder salir de la cárcel. ¿Cuáles fueron los momentos decisivos? Sería importante para nosotros saberlo, para que podamos saber, pues si queremos organizar una forma de apoyo que nos lleva al éxito, pues tenemos que saber cuál es la forma que tiene que tener. Por supuesto que sí, la solidaridad internacional fue fundamental para la sobrevivencia de nosotros dentro de la prisión, y también ha sido fundamental también en el proceso de la judicialización, para que se nos respete el debido proceso de este proceso de judicialización. En el momento del confinamiento, del encierro, dentro de la prisión, muchas delegaciones internacionales vinieron a Honduras, de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, y su presencia fue fundamental porque estábamos en una situación muy difícil donde carecíamos de acceso a medicinas, atención médica, y dentro de la prisión había una pandemia de tuberculosis, había muchos casos de tuberculosis, y cada día más personas contagiadas, y nosotros nos tuvimos que aislar también para evitar contagiarnos porque sabíamos de qué eso significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Pero en esos instantes recibimos visitas de la comunidad internacional en solidaridad con nosotros, y eso hizo una gran diferencia, porque gracias a ello recibimos atención médica y recibimos medicamentos. Fue muy importante, nosotros estábamos muy agradecidos en ese momento, no lo podíamos creer cuánto necesitábamos del apoyo internacional, porque las organizaciones en Honduras, lo mismo nuestros abogados defensores, no podían hacer nada por nosotros, no tenían acceso al centro penitenciario, no podían vernos, no podíamos hablar con ellos, no sabíamos cómo iba el proceso, nosotros allá adentro bajo amenazas, enfermos, sin acceso a agua, situación bien, bien difícil, pero ahí estaba la solidaridad internacional, y ellos hicieron una gran diferencia para nosotros para poder sobrevivir, y ahora nos continúan acompañando, en este proceso de la judicialización, todavía estamos con medidas sustitutivas de cárcel, y pendiente el juicio para septiembre, entonces no tenemos libertad plena, todavía estamos con medidas de restricción, firmando una vez por semana en los juzgados, no podemos salir del país, entre otras restricciones, no podemos asistir a protestas, actos de movilizaciones, entre esas restricciones, pero sí, nosotros muy agradecidos, y recuerden que todavía tenemos otros compañeros como Ron Valdemar Portillo, quien está todavía en un centro psiquiátrico, muy afectado él, quien es un profesor, ¿verdad? Y está todavía preso, están los compañeros de Huapinol, y tenemos muchos compañeros estudiantes que están siendo también judicializados, y otros compañeros que tienen órdenes de captura, que están siendo criminalizados también, perseguidos, y definitivamente la solidaridad internacional en todos estos procesos de lucha por los derechos humanos, lucha por los territoriales, lucha por la defensa de los bienes comunes, es fundamental compañera, y nosotros desde Honduras les damos las gracias a todos ustedes, porque están haciendo la diferencia en este acompañamiento que nos han estado dando, para lograr la liberación de los compañeros de Huapinol, para lograr que se les respete el debido proceso a los estudiantes, a los campesinos, a los defensores del medio ambiente, de los defensores del agua, de los bienes comunes, ustedes están haciendo un gran trabajo, y eso hace una gran diferencia aquí en Honduras, porque las autoridades están viendo, están viendo el acompañamiento que ustedes nos están dando, y ya al menos ya se siente que ellos empiezan a respetar un poco, no significa que ellos nos están respetando nuestros derechos y el debido proceso, no, ya sabemos que ellos siempre van a buscar la forma de criminalizarnos y de detenernos, detenernos en nuestra lucha por la defensa de nuestros derechos, pero sabemos que contamos siempre con el respaldo, con el apoyo, con el seguimiento por parte de la comunidad internacional y muy agradecidos con ello. Muchas gracias Edwin por tu contribución y tu participación esta noche, y tus explicaciones y declaraciones con lo que has vivido en Honduras. Me gustaría hacer una última pregunta a Eddie, nos queda muy poco tiempo, ya estamos sobrepasando el tiempo, Eddie, muy brevemente. Anteriormente se mencionó el grupo de trabajo de las Naciones Unidas, que está luchando contra las detenciones arbitrarias, también en Honduras. ¿Qué es lo que se puede hacer cuando el gobierno hondureño, pues lo tira a la basura, para así decirlo, qué es lo que se puede hacer? Mira, es que realmente lo hemos intentado prácticamente todo con las herramientas que tenemos. Hoy a las 2 de la tarde tenemos una reunión con el Sistema Nacional de Protección, donde comparece la Procuraduría General de la República, que es quien debe organizar el cumplimiento de esa decisión en Honduras. También comparece el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, es decir, todos los actores. Entonces, es como la última instancia para decirles, miren, cumplan la resolución, porque la resolución es muy clara. Entonces, yo creo que es muy importante seguir presionando la solidaridad, definitivamente acompañar un caso con solidaridad y sin solidaridad marca la diferencia, pero además la presión que puedan hacer los gobiernos a partir de una decisión de las Naciones Unidas para que se cumpla va a marcar la diferencia entre si los compañeros salen libres o no. Entonces, a nivel de gobiernos es muy importante que deben hacer de manera urgente cuestionar y condicionar definitivamente. Definitivamente no va a haber otra manera, ¿verdad? Porque es una decisión política. Los compañeros son inocentes. El grupo de trabajo ya dijo que la medida de presión preventiva se las impusieron como mecanismo de castigo. Así que es una decisión política. Así que, pues, invitarlos a seguir publicando desde un mensaje en Twitter, una publicación en Facebook, las cartas, la presión a las embajadas en Honduras para que se sigan pronunciando. Eso definitivamente es sumamente importante, pero los gobiernos deben presionar al Poder Judicial hondureño y al Ministerio Público porque es una criminalización, son presos políticos y, bueno, esperamos que los compañeros salgan en libertad, definitivamente. Ojalá. Gracias. Muchas gracias, Eddie. Es una clara ansiedad. Muchísimas gracias, Eddie. Yo creo que ha sido más claro que el agua y deseo y espero que muchos de los aquí presentes pueden hacer algo, hacer algo activo, escribir a los representantes políticos, al Ministerio de Asuntos Exteriores aquí en Alemania para que se entretenga este diálogo con la embajada en Honduras y conjuntamente puedan escribir alguna declaración que puede ser un paso en la dirección adecuada. Muchísimas gracias, Eddie, por venir, por estar aquí presente con nosotros. Y ahora haría un último paso, un penultimo paso. Lo bonito de esta publicación es que no solo se queda explicando o describiendo qué es lo que es la criminalización, sino también contiene una serie de recomendaciones sobre lo que se puede hacer, lo que podemos hacer nosotros, lo que pueden hacer las ONGs, personas individuales. Y en este momento me gustaría pedir a Annette Finsight darnos un resumen muy breve sobre cuáles son estas recomendaciones y las conclusiones de la publicación. Muchísimas gracias, Erika, ahora seguimos en alemán. Solo quería mencionar brevemente sobre lo dicho por parte de Sonia. Me pareció muy importante y por eso me gustaría repetirlo. Se nos trata como criminales comunes. Y eso ha sido la intención de nuestro trabajo, de demostrar cuál es la relación entre la criminalización y el trabajo de los defensores de derechos humanos, demostrar que no se trata de criminales. Otro tema importante nos pareció la impunidad que se mencionó varias veces y que nosotros como el FBI vemos como el mayor problema y la mayor amenaza para los DDH. Como queríamos cubrir el mayor rango posible de las situaciones en las que se encuentran los defensores de derechos humanos, el catálogo de las recomendaciones también ha salido un poco más extenso. Hemos utilizado esto en una serie de fuentes, la UNO, la Comisión de Derechos Humanos Interamericana, pero también las ONGs de Centroamérica e Internacionales. Dado que la publicación de momento se ha publicado en alemán, las recomendaciones también se dirigen a los actores de habla alemana. No solo hablamos con el gobierno alemán, sino también con otros actores que pueden contribuir a la criminalización de defensores de derechos humanos aquí por sus actos, como pueden ser empresas privadas. Las recomendaciones para la política federal se pueden distinguir en tres categorías diferentes. Edia lo dijo claramente, queremos lograr que los gobiernos se ven obligados a frenar y a dejar la criminalización de los defensores de derechos humanos a la hora de garantizar todos los derechos como el derecho de expresión, el derecho de reunión. Ahora, siendo la situación tal y como es con la pandemia, pues es algo que más difícilmente se puede implementar. Pero otra cosa que también nos pareció importante en contexto con lo dicho de Edwin, que todos los derechos procesuales se pueden respetar. Si se denuncia a una persona por haber cometido un crimen, tienen la posibilidad de acceder a los ficheros, saber la situación del proceso, no se pueden mantener en custodia y tampoco podrían someterse a situaciones inhumanas. Y la tortura, por supuesto, es algo que tiene que defender, se tiene que defender por parte de otros gobiernos, como el gobierno alemán. Las organizaciones de derechos humanos tienen que controlar la situación, tal y como muestra la situación en Nicaragua y Guatemala, y las recomendaciones también tienen una relación con la independencia de la justicia, que es un tema bien difícil. La segunda categoría de las recomendaciones tiene que ver con lo que se puede hacer para los defensores de derechos humanos en los casos especiales, a través de las visitas, en la presión, invitaciones a la embajada, un reconocimiento del trabajo de los afectados, o sea, a través de los afectados que demuestran al Estado que la criminalización no se puede llevar a cabo sin ser observado. O para así decirlo, el mundo observa lo que se hace, que también es importante señalar. Eddie habló del tema de que no solo podemos hablar de las consecuencias, tenemos que ver dónde está la raíz del problema, y es un poco la orientación de la tercera categoría de nuestras recomendaciones, o sea, qué es lo que puede hacer el gobierno alemán a la hora de llevar a cabo su propia política. Tiene que darle una prioridad superior a la protección de los defensores de los derechos humanos, y es algo que es muy importante en todos los ámbitos, o sea, a la hora de la cooperación internacional, que en este ámbito también se reconoce el trabajo de los defensores de los defensores de derechos humanos. Y en el debate aquí se introdujo un help desk, que es decir, las empresas pueden orientarse y recibir información, pero me parece que todavía no existe mucha información sobre los defensores de derechos humanos, que sería una parte muy importante. Las empresas también deberían respetar el trabajo que llevan a cabo de incluir a la población civil a la hora de tomar decisiones, el derecho a consultación, sobre todo cuando se trata de los pueblos indígenas, se debería respetar, y a la vez también se debería garantizar que no forman parte de la criminalización de los defensores de derechos humanos. También hemos incluido recomendaciones para la sociedad civil que sirve para sensibilizar sobre este fenómeno y para apoyar y mejorar ese apoyo a los defensores a la hora de facilitar fondos financieros para un apoyo psicosocial, un fondo de emergencia que se podría establecer, campañas locales, la ayuda para organizaciones locales de aumentar su capacidad de documentación, y también hemos incluido una recomendación para la protección colectiva. Pero creemos que todavía hay mucho que hacer alrededor de este tema, porque las ofertas de protección normalmente van dirigidas a individuos, a personas individuales, pero sabemos que todo el colectivo y la comunidad se ve afectada. Y con esto quiero terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Anette. Muchas gracias a todos. Pues, bueno, nuestro tiempo ya se ha acabado, porque ya estamos hablando desde hace más que dos horas hemos escuchado muchas cosas, muchas cosas importantes se han comentado aquí. Y mis colegas que estaban trabajando por detrás de la escena, pues me han dicho que ya se han dado todas las respuestas a las preguntas. también la de Anabella, pues entonces llego al final. Quisiera dar las gracias a los que han publicado el informe, gracias por su trabajo. Hoy hemos visto que de verdad es muy importante, pues es un tema que necesita a un público, un público muy amplio, y hace falta apoyar a los que están afectados por este problema de la criminalización, pues todos estos defensoras de derechos humanos. Y tú también has resumido muy bien cuáles son las recomendaciones. Pues muchas gracias a todos, a los participantes de América Central. Muchas gracias por haber explicado todo con sus propias palabras. Muchas gracias a las traductoras Antonio Plaza, Connie Schmidt, Kerstin Krolak, Kerstin Hintz. Muchas gracias por haber estado aquí durante dos horas, haber traducido de una lengua a la otra. muchas gracias a Stephanie Bassamán que se ha ocupado del lado técnico y también la colega que se ha encargado del chat, de todo lo que se refiere a las preguntas, las respuestas, y es un gran éxito. Mucha gente ha participado hasta el final. Yo pienso que es una contribución importante para que el informe conozca, que mucha gente lea el informe y pues yo deseo a todos un día agradable o una noche agradable según el sitio. y no no